¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión? El eje central de la gestión detalló una ejecución muy pormenorizada de cuáles son las obras que están en marcha y cuáles son las que están en ejecución o en proceso de licitación. Y el tercer eje, la modernización del Estado, lograr que la municipalidad pueda tener un gestion ágil, eficiente, que pueda brindar servicios a los vecinos. Esto en cuanto a lo que me pareció del discurso del intendente como tres ejes muy positivos y muy importantes que fueran planteados. Sobre el final, me parece que hubo una pretensión de que el Consejo se convirtiera en un ámbito que no tiene que ser. En el marco de la conciliación obligatoria, en el marco de las negociaciones paritarias, los sindicatos que reúnen a los empleados municipales y el Poder Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo Municipal, están reunidos, están trabajando, están buscando un punto de acuerdo entre la propuesta inicial del Ejecutivo y la pretensión inicial de los sindicatos. Ver qué se puede conseguir en el medio, que pueda satisfacer a todas las partes, que sea posible, que pueda pagarse. Me parece que si eso se está conversando ahí, sobre todo ahora en el marco de la conciliación obligatoria, no podía pretenderse que esa discusión se traslara al Consejo. Fernando, en el marco de la charla también con muchos concejales de la oposición, comienza a quedar claro también lo que en un momento fue muy confuso. En realidad lo que los concejales en su mayoría apuntan es al Presidente, el Consejo Deliberante, por haberse levantado y haber dado por finalizada la sesión. En realidad el cometido de la sesión estaba terminado, porque el objeto de esta sesión es abrir el periodo de sesiones inaugurales, el periodo de sesiones ordinarias del ejercicio, y que esto se haga cuando el Intendente dispone, si él quiere, con algún mensaje del Intendente como representante del Departamento Ejecutivo. Pues este objetivo estaba cumplido y no había mucho más para hacer. Gracias. Bueno, por favor.